Hola, mi nombre es Teresa Carrillo y yo ya con Mickey Mouse vamos a preparar una rica receta que es que es pasta seca. Los ingredientes son 4 huevos, 2 tazas de azúcar, 2 cucharadas de vainilla, 4 tazas de harina, 200 gramos de maicena y 250 gramos de margarina. Vamos con la preparación Mickey. Ok, en la batidora vamos a colocar los 200 gramos de margarina con los 200 gramos de azúcar. Vamos a cremar por unos 2 minutos. Luego Mickey me ha pasado los huevitos y vamos a incorporar los huevos. Mickey, la vainilla. La vainilla Mickey, gracias. Vamos ahora con la ralladura. Gracias Mickey. Y poco a poco vamos a incorporar la harina. Vamos Mickey, Mickey. Una, dos, tres, cuatro. Ocho, ocho, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis. Mickey, ahora vamos a pasar el color. Pasar. 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a batir por unos cinco minutos y vamos a preparar nuestras ricas galletitas. Mickey, la bandeja, por favor. En una manga vamos a colocar nuestra preparación de las galletas. Así Mickey, ¿ves? Aguanta aquí, Mickey. Eso. Y nuestra preparación queda así, de suave. Ahora la colocamos en la manga. ¿Puedes Mickey? Eso es lo que vamos a preparar. Eso es lo que vamos a preparar. Y vamos a preparar nuestras galletitas. A ver Mickey, ¿tú puedes Mickey? Vamos a preparar estos. ¿Qué? No sé qué tal. Ya, no. Se va a preparar. Ese soy yo. le vamos a poner la lluvia de colores poquito miki poquito miki y la vamos a llevar a la nevera por 20 minutos luego vamos a hornear por 15 minutos hasta que estén doradita en las galletas ahora vamos a llevar las galletitas a la nevera por 5 minutos luego horneamos por 25 minutos a 180 grados miki nuestra pasta seca está lista así queda nuestra pasta seca las vamos a colocar en una bandera bien decorada para las fiestas de sus niños para merienda qué te parece miki y así culminamos nuestra receta acompañada de miki de princesas venezuela ¡Chao! ¡Gracias!